Música Yo no sé por qué Esa música Me está volviendo tan loco Porque la llevo tan dentro Baila conmigo ya Y tú vas a descubrir Lo que la tumba es Música En este programa, nosotros aprendemos con los trabajadores de los trabajadores para el grupo de la Zumba. El grupo de Zumba es muy sencillo. Por lo tanto, nosotros empezamos con los estudiantes. O por ejemplo, si tenemos una serie de personas de los estudiantes. Ahora, la Zumba es posible que nos acompañe a todos los estudiantes. posiblemente desde los 4 años hasta los 74 años. Por lo tanto, podemos utilizar un sistema muy sencillo que es Zumba Qt, que significa Zumba para los niños. Por lo tanto, los niños desde los 4 años hasta los 14 años tienen un sistema muy sencillo para que nos ayude a los movimientos y se sienten muy sencillos y se sienten muy bien. que nos ayude a los 3 años hasta los 15 años y se sienten muy sencillos Casi, tu caes, tu caes y tu caes y tu caes y tu caes y tu caes. En este caso, los niños desde los 15 años hasta los 15 años ¡Solta! Números en abierto, es el camino que nos ayude a los dientes, Música El Tónico Zumba El Tónico Zumba El Tónico Zumba El Tónico Zumba Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco ¿Por qué? Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la Zumba es El Tónico Zumba Quiero ver toda la gente bailar, quiero ver toda la gente gozar, no puedes resistir tu bala, zumba, 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 zumba. Zumba, lo que traigo es el jama, zumba, lo que ganas el jama, zumba, 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 zumba. Ahora los diferentes tipos de zumba se han convertido en muchos diferentes tipos. Hay un tipo muy grande y muy grande que se llama zumba el halde. De hecho, hay un tipo de desigualdad y desigualdad y desigualdad. Por lo tanto, hay un tipo muy fuerte y muy fuerte y un tipo de movimientos. Pueden usar un tipo de desigualdad en el zumba. Podemos hacer un tipo de desigualdad, un tipo de desigualdad, un tipo de desigualdad, un tipo de desigualdad. Hay un tipo de desigualdad que se le puse al jama. Hay un tipo de desigualdad que se le puse a la de la ciudad. Hay un tipo de desigualdad que se le puse en todos los diferentes tipos de desigualdad. La tacheta del Zumba El Zumba Pero la tacheta de la tacheta El Zumba La tacheta de la tacheta Es una tacheta Tacheta de 0,5 horas Sin un corte Y un corte Volvamos de la vida Pero de repente Les formamos En los zumba y de los profesores y de los profesores y de ese modo hasta llegar a la mejor forma que es el Zumba L'Halbí o Zumba L'Nudmár ¿Esto es lo que nos trae con ustedes? Sí, sí V-step Side-step In place Turn Side-step Up, 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 up Five, six, criss-cross One, two, three, and up Five, six, seven, up One, two Play From And back Seven Body movement One, two, three, four Five, six, seven, and back Follow me One, two, three, four Five, six, back One, up Three, and up Yo Esto es Para que suden Con zumba Yo Original style Locos Por Juana Making everybody Me not feeling good Vida que llegamos con mucha actitud Paramos sin enfermos Escucho en la news Como everybody Que es lo que es con you Making everybody Me not feeling good Vida que llegamos con mucha actitud Paramos sin enfermos Escucho en la news Como every body Que es lo que es con you En muchos lugares Eso se escucha y se expresa Cuidado mi amiga Que eso a ti te interesa Seguro se escucha Cuidado Se capa con humo Tu rabia Tu patria Mira tu vida Tu rumbo Escucha tu manera Bandera Comunicarte Tu raza Tu olvido Mira tu manera De amarme Seguro se expresan En esta selva No hay cosecha A diario Todo el mundo Orgullo Mira le interesa Making everybody Me not feeling good Cuida que llegamos Con mucha actitud Paramos sin enfermos Escucho en la news Comunicarte everybody Que esto es for you Making everybody Me not feeling good Cuida que llegamos Con mucha actitud Paramos sin enfermos Escucho en la news Comunicarte everybody Que esto es for you Mirada presente Comuniquémonos de frente Sincero y humilde Pero siempre demente Para mi gente Yo comunico la realidad Sonrisas engañadas Ocutadas en la maldad Para que sepan Lo que se siente Estar por siempre Parados en un abismo Esperando por la muerte Ser engañados Por su mismo presidente No hay presente Naciones con político Y millones de clientes Para que tú me mientes O tu receta De que te lo muerde Si terroristas son primero En tu gente tan pendiente De lo que te gane Con Vicente La gente Y tu pueblo Mira Aclama tu muerte Making everybody Mira feeling good Cuida que llegamos Con mucha actitud Paramos sin enfermos Escucho en la news Comunicarte everybody Que esto es for you Making everybody Mira feeling good Cuida que llegamos Con mucha actitud Paramos sin enfermos Escucho en la news Comunicarte everybody Que esto es for you Hey señorita, como puede ser tan linda Hey señorita, esta noche con el amor Hey señorita, mi alma no me olvida Como puede ser tan linda, te quiero mas y mas Hey señorita, mi morena querida Esta noche con el amor, vamos a jugar When the sun is going down, she's dancing on me The greatest part of the night's when she moves her body I love her skills crossing over the band The way she's touching the sound Hey don't lie, girl you must move it Baby try to keep your body moving Hey don't lie, girl you must move it Baby try to keep your body moving Hey señorita, mi alma no me olvida Como puede ser tan linda, te quiero mas y mas Hey señorita, mi morena querida Esta noche con el amor, vamos a jugar Let me kiss you inside, I will act like a man Baby feel me, but feel my desire Hey don't lie, girl you must move it Baby try to keep your body moving Hey don't lie, girl you must move it Baby try to keep your body moving Hey señorita, mi alma no me olvida Como puede ser tan linda, te quiero mas y mas Hey señorita, mi morena querida Esta noche con el amor, vamos a jugar Hey don't lie, girl you must move it Baby, try to keep your body moving Hey, don't lie Hey, don't, hey, don't, hey, hey, hey Keep your body moving Hey, señorita, mi alma no me olvida Cómo puedes ser tan linda Te quiero más y más Hey, señorita, mi morena querida Esta noche con el amor, vamos a jugar Wake up, yeah This is the señorita, yeah